Podemos, se puede, vamos, empezamos, premudio. Podemos, se puede, vamos, empezamos. 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 La traviata es una opera muy especial. La verdad es que yo tengo la sensación de que va a haber un antes y un después de la traviata. Más que nada porque la experiencia también es un grado y yo noto que todo el equipo hemos aprendido mucho en estos dos años desde que empezamos y estamos peleando para mejorar y para hacer siempre mejor las cosas y se nota. Se nota y luego se nota también la respuesta del público, que ha sido increíble, que mis mejores sueños me lo hubiera imaginado tan pronto que llenáramos el teatro. La traviata es una opera muy especial. La traviata es una opera muy especial. Es muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy interesante y muy interesante porque creo que haya una buena calidad de gestión y de acercamiento con una orquesta. El equipo técnico es fantástico, desde las pelucheras, las maquilladoras, las mujeres que están en sastrería, el resto del elenco, los partiquinos, las tres voces son estupendas. Eino Azubillaga, Igor Peral, Yosu Yeregi, Aicea Muñoz, que también es del equipo Opus Lirica, Yago Bafadrique, que también es de Opus Lirica, Rubén Ramada. Está siendo genial porque tenemos un ambiente buenísimo, son todos muy buenos, gente muy buena y todo el coro, toda la orquesta, es maravilloso. Amor, 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 traicolici, piucati, magia, bravo. Amor, 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 traicolici, piucati, magia, bravo. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. ¡Gracias! Grande emoción para mí porque he descubierto que aquí se trabaja con una cosa que siempre necesita cuando se hace una cosa que me gusta que debe ser la pasión. Aquí he mirado una pasión sobre lo que se hace. Increíble. Del primero al último todos trabajan con una grandísima pasión. Trabajamos varios fines de semana antes de empezar la producción. Trabajamos la partitura a fondo en un fin de semana muy intenso en el que se trabajan todos los matices, todo el texto, incluso intentamos ya poner un poquito de la intensidad dramática de lo que hace el coro, ¿verdad? Un poco para facilitar que luego cuando llegamos aquí todo funcione lo mejor posible. ¡Gracias! 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 Creo que no está la palabra! La palabra mejor es la casi 15 minutos de aplauso. Y creo que no se puede describir con palabras. Parece muy positivo. Desde luego para nosotros, para la Escuela de Danza de Navarra, la experiencia estómica para las chicas es súper importante. Yo tenía un sueño y mi sueño era llenar el teatro y lo hemos conseguido.